¡Suscríbete! Te canto porque te quiero Porque en ti veo a toda mujer Que sobresale mi pueblo Otra economía para nuestra autonomía Despatriarcalización ya Buenas noches compañeras, compañeros, hermanas, hermanos A todos quienes nos están viendo Estamos en otro programa de despatriarcalización ya Parte de este ciclo de la economía De tratar de entender que como siempre la economía Y como vamos a hacer la revolución con una economía Que nos permita vivir bien Hemos empezado un primer programa en el que habíamos discutido sobre esto Estamos en el segundo programa de este ciclo Les presento a nuestros invitados Está con nosotras por segunda vez Hans Mejía, economista Muchas gracias, Hans Está con nosotras por primera vez Humberto Zambrana Economista también, parte del Movimiento Guevarista Gracias por aceptar la invitación Gracias a ustedes, compañeros Y también está con nosotras Economista Ana ¡Feminista, chicos! ¡No lo quieres! Feminista Que economiza bastante Julieta Paredes Sí, un saludo Hermanas y hermanos Un saludo Ja, un saludo Compañero Humberto Y lo mismo En este ciclo Nuestro objetivo es poder entender Cómo se está transformando la economía Realmente hay un proceso de cambio también en términos económicos Y cómo podría ser una economía de la revolución Una economía que nos permita vivir bien Les propongo en este primer sector Ir enganchando con algunos elementos que habían quedado también en el anterior programa Hay una transformación económica en el proceso de cambio Y cómo eso llega a nuestros bolsillos Cómo llega en platita o en agua-luz Que tú decías, Hans Sí Lo que comentábamos en la anterior sesión correspondía a ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué había cambiado en esta actual etapa de profundas transformaciones? Que yo así las había denominado Con respecto a una etapa neoliberal de una ortodoxia radical Entonces, ahí comentábamos, por ejemplo, este detalle de que Entel tenía utilidades de 300 millones Estoy hablando por el año 2004, 2005 Y no podía reinvertirlas simplemente porque no era rentable instalar nuevas radiobases Entonces, este nuevo modelo que surge de los movimientos sociales Se caracteriza por una transferencia de los excedentes de la explotación de los recursos naturales Hacia los sectores de empleo e ingreso, que así se denomina Vía la creación de nueva infraestructura productiva Entonces, esto ha permitido liberar enormemente la fuerza productiva Es decir, de que las personas podamos crear nuevo valor Perdón, cuando dices nueva infraestructura productiva, ¿a qué te estás refiriendo? Caminos Exacto, caminos, agua potable La fábrica de papel, etc. No, no como empresas, sino más bien como condiciones La infraestructura, ¿no? Sí, la infraestructura que hace posible energía eléctrica, comunicaciones, gas y todo esto que ha sido posible Sí, crear en este tiempo y que ha permitido no a una empresa, sino a la mayoría de mujeres, sobre todo, ingresar a la producción Y esto ha impactado en lo que se llama la demanda interna Creo que no es otra cosa que la posibilidad de poder trabajar Que tenemos Ahora más bolivianas y bolivianas Eso, esta transición entre un sistema neoliberal extractivista Que tú decías Al potenciamiento de las fuerzas productivas Que estaría pasando en el proceso de cambio Significa un crecimiento en el Producto Interno Bruto Ya una vez habíamos hablado del Producto Interno Bruto Entonces, ¿cómo ese Producto Interno Bruto que sale en el periódico Llega a los bolsillos? Hans decía el tema de telecomunicaciones, todo esto ¿Cuál es tu visión, Humberto? Bueno, en el contexto de que indudablemente se han dado cambios importantes En este momento tienes la nacionalización y el control de los excedentes económicos El hecho de que se desarrolla la economía estatal significativamente Ya lo está mencionando el compañero Hans, Entel, Yacimientos Incluso las propias papel bol, cartón bol, etcétera, etcétera Ahora, ese control soberano Y el hecho de desarrollar y potenciar el mercado interno Ha hecho pues que se incremente el nivel de actividad, el nivel de empleo Y por lo tanto haya mayores ingresos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, mayor capacidad de demanda En fin Ahora, que tú hablabas de economía de la revolución O sea, la economía en la revolución En el visionario que es implementar, realizar el socialismo comunitario Yo creo que ese va a ser el ámbito donde efectivamente vamos a poder hablar de vivir bien Del imaginario de vivir bien Podemos decir que ahorita los bolivianos están logrando vivir bien Si estamos en proceso, en una etapa de transición hacia una economía estructural Esencialmente diferente Donde sí, en ese momento vamos a poder plantear un vivir bien a plenitud Ahora, sí entiendo que como proceso Y en relación al modelo neoliberal Significativamente El bloque Las clases sociales Tradicionalmente explotadas O marginalizadas Ni siquiera con posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo Han de poder estar en mejores situaciones Y de hecho están, digamos, ¿no? Pero no podemos plantear que estamos en el vivir bien Y en este término de lo que implica toda esa connotación del vivir bien Claro, eso es un acto creativo, ¿no? Hay que crear Pero en este, de lo que estábamos discutiendo en este primer sector, Julieta ¿Mejoran las condiciones? ¿Hay platita en el bolsillo? A ver, yo creo que sí, Pablo Yo vivo en la periférica Las delicias Y ahí claramente mis vecinos Son albañiles Pues están, este, que bien, ¿no? O sea, están mejor que yo Que han subido harto su mano de obra O sea, cuesta caro construir Y yo celebro que esté bien, ¿no? Está bien Antes se rogaban fuerte, ¿no? Para trabajar Y era bien Un poquito el salario Y hizo un trabajo bien rudo Lo que yo quisiera también poner aquí a la mesa para la discusión Tiene que ver con este cambio, ¿no? O sea, la oposición plantea y dice Pucha, ahora está viniendo la época de las vacas flacas Y ahora vamos a crepar Porque el país O sea, el gobierno No, el Evo El más Estos indios No han invertido en producción ¿No? Y entonces ahí Este, habría que confrontarlo Corroborarlo con lo que Hans decía O sea, ¿qué es producir? ¿Acaso producir solamente ya está todo armado? Ya está saliendo el producto al mercado terminado O sea, hay que poner las condiciones Para que un país pueda cambiar su patriz, digamos así Productiva, ¿no es verdad? Entonces, una Bolivia que apenitas empezó en los años 50, 60 A parar su mínima industria, digamos, ¿no? Mínimas industrias que han aparecido Las de textiles, no? Había de fósforos, de vidrios Que ha empezado a generar su infraestructura En el neoliberalismo lo chauchitan Seventela, Enfe, Lloy O sea, todas eran empresas estatales, ¿no? Pero esa mínima sacada de cabecita Que un poquito quiere hacer Bolivia, ¿no? Y la burguesía nacional un poco, ¿no? Y con esas tareas que tenía que haber hecho los años 50 Apenitas empieza En el neoliberalismo, los 80 El propio MNR lo sepulta, ¿no? Porque lo chauchita, lo regala, lo vende Lo da precio de gallina muerta, como decíamos Entonces, nuevamente En el proceso de cambio Se tiene que recuperar, ¿no? La economía y la economía capitalista No estamos hablando de una economía transformadora Socialista, comunitaria, no Se tiene que recuperar la economía capitalista Poniendo los medios de producción O sea, los mínimos requisitos que se necesitan para producir Por ejemplo, agua, caminos, energía ¿No? Que es el gas, este... El agua, el gas por tubería, el gas natural Bueno, todas las plantas estas de ser un país que va a producir Miles de kilovatios de energía, ¿no? O sea, genial Entonces, se está poniendo esa infraestructura Y, por otro lado, también, ¿no? Lo que se decía Hay esos pequeños emprendimientos Que también se van beneficiando, digamos, a mínima escala Que no son empresas Porque, y eso discutiremos cuando se llama empresa ¿No? No solo... El emprendimiento no quiere decir una empresa En una economía capitalista Sino se convierte en tus emprendimientos en subsidiarios De la empresa Que es el gran patrón, digamos De un sistema capitalista Entonces, yo lo que les pondría a la mesa es, pues ¿Y por qué, pues, la oposición dice Que no se ha invertido en producción? ¿De dónde creen ustedes que saca ese mote? Esa mentira, para mí, ¿no? ¿De dónde se inventa de que no se ha invertido en producción? No saben los capitalistas No saben estos empresarios Estos burgueses No saben qué es producir Por un lado está eso Lo que estás planteando Que nos vamos a ir con eso al próximo sector También poniéndole una cosita más Que es la baja del petróleo Que evidentemente también va a tener repercusiones Dentro del país Volvemos en el próximo sector No se alejen de la televisión Estamos en despatriarcalización ya Esta noche el programa es Economía para nuestra autonomía Las transformaciones de la economía En un proceso de cambio Antes de irnos en el anterior sector Humberto estábamos planteando esto ¿Por qué la derecha dice que no ha habido inversión en producción? ¿Y cómo se enfrentará entonces a la crisis? La derecha yo creo que es una expresión De esa burguesía Entre comillas además Porque ni siquiera es una burguesía En todo sentido de la palabra O de esa oligarquía tradicional Que como decía la compañera Julieta Nunca ha podido ni siquiera encarar tareas De desarrollo capitalista Estamos hablando de industrialización De infraestructura productiva Carreteras Telecomunicaciones En fin Entonces es una tremenda cantaleta Cuando justamente hay un proceso de cambio Donde si vemos una recuperación O un intento muy muy significativo De industrializar este país De ponerlo a la altura de un desarrollo En el siglo XXI Siquiera medianamente Dentro de lo que es Latinoamérica Y repites esa comidilla Cuando ellos históricamente siempre se han aplazado Nunca han logrado hacer de este país Un país capitalista ¿Verdad? Tuvieron que ser los extranjeros Con un entreguismo absoluto Además el servilismo Hacia esas transnacionales Cuando además se focalizan en explotar La producción Los grupos productivos Que le interesa Al sistema capitalista internacional Entonces no es de extrañar Que van a plantear que el gobierno Tampoco esté invirtiendo en producción Más aún en esta etapa de caída En los precios de los minerales Y de las materias primas En general Es más Es decir En el neoliberalismo Se desindustrializa Lo poco que se ve Si hay un modelo de capitalismo De Estado Que ahí tuvo que ser el Estado El Estado Con un MNR Que más temprano que tarde Traiciona al movimiento popular Que había impuesto La revolución del 52 En los hechos Pero que fue el Estado El que de alguna forma Menta una industrialización Y una infraestructura productiva propia En ese momento En el siglo XX Para un desarrollo industrial Capitalista Y bueno A mí no me extraña Que ya en la degeneración De ese MNR Tiene que ser Víctor Paz El que entra en el neoliberalismo Nuevamente Y siempre La oligarquía Las clases dominantes De siempre En este momento Cuestionan al gobierno Que no se ha hecho nada De producción Al contrario Hay un desarrollo De infraestructura productiva Caminera De riego De alguna forma Hay pues El sector secundario Industrial ampliado Refinerías Se está trabajando En Vinto En Carachipampa En fin Entonces Vemos Pautas importantes De la industrialización O sea que Hay producción Hans Y eso nos permite Nos va a permitir Enfrentar la caída Del petróleo A ver El comentario Sobre este tema Que hacemos referencia Es de que Este modelo económico Está hecho Precisamente Para enfrentar Esa crisis Es el resultado De la crisis Pues no Está Llega un momento De desesperación Los movimientos sociales Han planteado una salida De la que habíamos señalado Pero No solamente El 2003 Y hasta Bueno La transición Que se lleva Y luego La gestión De gobierno Este modelo económico Pero no solamente Que ha creado Infraestructura productiva También ha hecho Consistentemente Política social No de la compensatoria Que hacen Digamos Los regímenes neoliberales Y aquí podemos Tomar un ejemplo Claro Por ejemplo El bonosol Era una política Compensatoria Se pagaba Tal Y nunca Sí Además Esto comprometía La enajenación De yacimientos O sea Para los que Habían nacido Hasta Toda esa cantaleta Del 95 Podían cobrar A partir de los 65 años ¿Y para qué? Para vender Para privatizar Las empresas estatales Estratégicas Este gobierno Lo que hace Al influjo De los movimientos sociales Es darle la vuelta Por completo Entonces ahora Se distribuye El IDH Para pagar Ya no es pues Un bono Es una renta Es decir El gobierno Se fija La obligación De cumplir Mes a mes El pago De este beneficio Es que Se ha hecho Consistentemente La diferencia Entre bono Y renta Para que nos Escuchen La diferencia Es inmensa Más que todo Entender que Uno tenía propósito De enajenar La empresa estatal Eso era el bono Y la renta De dignidad Si nosotros Queremos defender La renta De dignidad Tenemos que defender La propiedad Por el estado De las empresas Estratégicas Yacimientos Claro Del IDH Que viene de yacimientos ¿Por qué? Porque nosotros Participamos del IDH El 30% del IDH Va para financiar La renta De dignidad Y las empresas Estratégicas También aportan Mira la diferencia Es totalmente Diferente Entonces Esa política No es coyuntural Se vuelve una obligación Fiscal Consistentemente Va y hace Esto Mire Esta es otra Diferencia central Sobre cómo se Afrontan temas De la crisis Que tú dices Baja el petróleo Pero no solamente baja Es esto que llaman Volatilidad Es algo Epiléptico En el capitalismo En crisis Tan elevada Que realmente Es incomprensible Que a estas alturas Del siglo XXI No sepan Lo que va a ocurrir De aquí a seis meses Hay que tener Una bola de cristal Si queremos saber Qué va a pasar A cuatro meses Tenemos que ver La estadística Así numerita Sin explicación De fondo Qué ocurre Con las bolsas En una evaluación Desde la década Del 40 Ahora Y podemos Así intuitivamente Por esas cifras Saber que vamos a acabar Mejor de lo que estamos Ahora A fin de año Entonces No hay la posibilidad De planificar En el capitalismo Exacerbado Esto afecta Llega Contra la fuerza De trabajo El salario Afecta el empleo Afecta los grupos Vulnerables La salud La educación Pero también Y sobre todo Afecta la naturaleza Porque no somos Una isla No somos una isla Y aquí viene El rol De los movimientos sociales Tienen que Hasta donde Nos vamos a ver No es que elijamos Sino que estamos Obligados A veces De hasta faltar El respeto A la madre tierra Yo quisiera Ahondar en esto En la diferencia Esta del bono sol Y de La renta dignidad Hoy día Que es Es un impuesto O sea Es un impuesto Del IDH Es un impuesto Que se Que se da O sea Que el Estado Cobra Allacimientos Por extraer Los hidrocarburos ¿No? Es un impuesto Ahora El bono sol Es lo que no he entendido yo Y para mí es importante El bono sol ¿Qué significaba hermano? Lo chauchitaban La plata De la llamada capitalización Del costo De las empresas O sea ¿De dónde salía El bono sol De neoliberal? Eso no he entendido hermano Explicar En el 2012 El neoliberalismo Ya atravesaba Su parte final ¿No? Entonces Para poder Privatizar YPFB Tenía que convencer A inmensos grupos sociales Así Toda la población Por no decir De que Preventalmente Claro De que De que era beneficioso Y entonces Crea este bono Entonces ¿De dónde sale la plata? De la capitalización O sea El 50% Era ya administrado Y el otro 50% Se hace Entre comillas Técnicamente Un fideicomiso Y del fideicomiso Se destina Un recurso Que va a ir para pagar Pero cuando termine eso Ese fideicomiso Todo va a ser privado Esa era La política O sea El objetivo Era enajenar La empresa estratégica Obviamente También Yacimientos ¿No? Ese O sea Lo han vendido Y de lo que han vendido Han ido pagando ¿No? Exactamente De ahí Iba saliendo El bono sol Para pagar A los hermanos Hermanas En un asunto Prebendal Cállense Ves que lindo Es el neoliberalismo Me dan Este mi bono sol Y no sé qué ¿No? Que ha sido así En vez ahora es distinto Entonces yo creo que Esa es una diferencia Bien grande En términos de esta Transformación De la economía De cómo hacer Una otra economía Que si bien No cambia El modo de producción O sea Sigue siendo Capitalista Va planteando Otros elementos ¿No? Pero eso Es suficiente Para enfrentar La caída Del petróleo O sea Para Porque eso es lo que Se discute también En como La alarma Que saca la derecha Sabiendo que El petróleo Y los minerales Y otros minerales Tienen la contribución Más alta Al producto interno bruto ¿Quién quiera? Claro Tradicionalmente Nosotros Y mucho más Como economía Dependiente Atrasada Nos hemos Desempeñado En nuestra actividad Económica Al influjo De las Alzas Y bajas De la economía Internacional Condiciones En que el capitalismo Funciona así Funciona Cíclicamente Con Épocas de auge Y épocas de crisis Ahora Sin duda En este momento Estamos viviendo Una crisis Que incluso Algunos Compañeros O estudiosos Digamos De la problemática Mundial La caracterizan Como una crisis Civilizatoria Si Es decir Crisis financiera Es una Caída Del nivel De actividad Una caída De la demanda En volúmenes En valores En precios De la producción De las materias primas Pero tiene características Mucho más dramáticas Es una crisis Es una crisis Porque es civilizatoria En la medida En que En que se cuestionan Las bases Mimas De la modernidad De un sistema Que como ustedes Le llaman Patriarcal Con propiedad Privada Explotador Y además Depredador Altamente depredador De la naturaleza Y ahora En condiciones En que Esa depredación Puede hacer Colapsar la vida Capitalista Y revolucionario Socialista Están freados Todos Están freados O sea Que puede estar bien La crisis Es un síntoma De que El sistema No No Es dramática Es dramática Pero pone al orden Del día La posibilidad De una transformación Revolucionaria Claro Esa crisis De fines del siglo Diecinueve Principios del veinte Que Lenin La caracterizado Con la etapa Oligopólica Capitalista Etcétera Superior Y final Del capitalismo Que Lenin Lo decía Y nunca pasó Y que no llegó No fue la final Pero generó Dos guerras mundiales Un recambio Pero significativo En las relaciones Sociales Internacionales Etcétera Etcétera Y puso las pautas De que realmente El capitalismo Te puede llegar A colapsar En esas etapas De crisis Por el mismo hecho De la producción Altamente socializada Pero la apropiación Privada De resultados Del trabajo Pero también Hay un riesgo ¿No? Puede ser A la inversa También Un poco Lo que yo siento Que estos días Puede Reforzarse De deshacer El hilo neoliberal A nivel mundial Que ahora se desarrolla Mucho En Europa Puede ir a la barbarie Hacia la barbarie Por eso la Rosa decía Socialismo o barbarie En la Latinoamérica Actual Sí Colombia Brasil Argentina Están transitando Este tema La discusión Es cuando la crisis Llega ¿Qué es lo que sucede Aquí Julieta, Adriana Humberto Aquí lo que sucede Es que nos dicen Por lo menos Entre mil Y dos mil millones De dólares Van a dejar De ingresar aquí Son bienes y servicios Que no vamos a tener Que no vamos a tener ¿Qué se empieza ajustando? Entonces las recetas Ortodoxas Neoliberales Dicen Empiezan pues Por la educación Las políticas sociales Exacto Ese es el ajuste Entre comillas Estructural Y las recetas Ortodoxas Entonces Eso es lo que aquí Hemos resistido Un poco Como hemos comentado Hace un instante Con la renta de dignidad Aquí se la ha institucionalizado Un poco Les ha dado No hay blindaje Como tal Somos parte de la economía Nos va a lacerar Nos están quitando eso Y nos están obligando A decir Vamos a vender más Por ejemplo Más energía ¿A costa de qué? A costa podría ser De afectar gravemente El medio ambiente Y la naturaleza ¿Cómo vamos a enfrentar eso Que nos va a afectar? Sabiendo que además En el proceso de cambio Hay organizaciones sociales fuertes ¿Cuál es el rol de las organizaciones? Con eso volvemos En el próximo sector Estamos en despatriarcalización Ya esta noche Hablando sobre economía Economía para nuestra autonomía Es el tema de esta noche Estamos discutiendo Con Hans, Humberto Julieta ¿Querías decir algo Para empezar este tercer sector? Si puedes Aquí los compañeros Nos hacen asustar ¿No? Aquí dice No El Humberto dice Esto puede ser Una crisis Que nos va a producir Saltos cualitativos Diríamos Desde el materialismo dialéctico Revolución ¿No? Y de pronto dice No, pero aquí Puede reforzar El neoliberalismo Y de pronto dice Que el compañero Bueno, socialismo Barbario Despatriarcalización ¡Ya! Socialismo Barbario Despatriarcalización ¡Ya! Yo creo que ahí Ahí vienen Las nuevas formas ¿No? Porque no estamos En la época de Lenin ¿No? Donde íbamos a esperar Sentaditos Que evolucione la economía El imperialismo Crol Crol Y después Íbamos a recoger El cadáver De la burguesía Y del capitalismo Íbamos a construir La patria socialista Más o menos Así es Y bueno Había gente Que se imaginaba Así ¿No? No sé ¿Quiénes estaban En nuestros cabales? Creo que decían No, esto tira Para largo ¿No? Y la Rosa Luxemburgo ¿No? Que era la contemporánea De Lenin Le dijo Estás loco Chango ¿No? O sea El capitalismo Va a acabar Solo cuando Los movimientos sociales Lo paren La clase proletaria La clase obrera No va No va a haber Sí Es la clase obrera Que va a destruir Al capitalismo Y no que el capitalismo Va a entrar En una Digamos En una Degeneración Automática Fruto de su Una involución Fruto de su propia Barbaria Digamos así O va a abandonar O va a abandonarse A ir a Miami A seguir disfrutando Los millones No era así ¿No? Y la Rosa Luxemburgo Ya lo dijo Y Lenin se perdió Bien fuerte Con la Rosa Luxemburgo Les informo Compañeros y compañeras Y esa es la discusión En este sector Las organizaciones sociales Los movimientos ¿No? Cómo enfrentar Por un lado La crisis Al mismo tiempo Que se va Profundizando Otra forma de economía Que sirva A largo Para el vivir bien Porque hay que hacer Las dos cosas Al mismo tiempo Claro Solo resistir La crisis Claro ¿Cómo se hace? No solo resistir Claro Hay las propuestas Y la visión ¿No? Ya en el 2008 Los movimientos sociales Tenían muy clara La película Cómo debía transitar Este proceso De enfrentar la crisis Porque lo menos dicho Hemos nacido Enfrentando la crisis Y hemos construido Un modelo Para enfrentar la crisis ¿Dónde somos mejor? ¿Cuándo nos va mejor? ¿Cuándo la crisis Es dura? Entonces sacamos Medalla de oro En crecimiento Del pie Diez numeritos Que nos gustan 2009 El año pasado Y este año también ¿No? Pero ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Esa crisis Que nos quita recursos Del capitalismo Salvaje ¿Qué se señalaba En el 2008? Decíamos Como tarea número uno Para ver estos temas De la madre tierra ¿No? Terminar Acabar con el sistema capitalista Sí Porque el sistema capitalista Pues es la causa De las guerras De esas crisis De esa imposibilidad De planificar No puede ser Entonces los pueblos Si quieren enfrentar esto Tienen que terminar Con el capitalismo salvaje Que se quiere imponer Entonces Otro de los planteamientos Que se hacía En el 2008 Dice Y estoy leyendo aquí Unas resoluciones Del foro permanente Para cuestiones indígenas De las Naciones Unidas Donde se expresó El presidente En abril de 2008 Y él planteaba Desarrollo de energías limpias Y amigables Con la naturaleza Sí Ese es el planteamiento Veamos hasta dónde Podemos resistir Las organizaciones sociales Tienen una gran responsabilidad De llevar adelante Un proceso Que compense Esa falta de ingresos Pero no a costa De depredar La naturaleza Sino ser Tan cuidadosos Como hasta ahora Hemos podido ser Humberto Y un aporte en eso Corroborando lo que dice Hans ¿Quién ha dicho Que tenemos que mantener E incluso incrementar Ese consumismo Exacerbado Con pautas Que no son nuestras Son pautas Precisamente Del capitalismo internacional Haya o no Crisis Y que por lo tanto Están cayendo Los precios De nuestras materias primas Trataremos de vender Más materias primas El doble De materias primas Para poder compensar La caída en precios Esa sería la salida Que te plantearía Estructural Claro La salida estructural La salida Pro-sistémica Claro Del sistema capitalista Más bien Ya en la teoría En la teoría De la dependencia A principios del siglo XXI Samira Mini Y varios autores Te plantean La desconexión Del capitalismo internacional Capitalismo internacional Está en crisis No va espari paso A su crisis Sirviendo de De colchón Y sufriente voz Para mantener El consumismo De sus clases dominantes Porque ni siquiera Ese consumismo Llega al grueso De nuestra población Entonces Realmente busquemos El desarrollo Interno ¿No es cierto? El desarrollo interno Con economías Ya yo estoy Totalmente Claro Ahorita Si vamos a hablar Si vamos a hablar De economías alternativas Centrémonos en la producción Y superemos Y superemos la relación Capitalista de producción ¿Cierto? De explotador Y explotado ¿Verdad? Y tendremos que plantear Economías comunitarias Complementarias Cooperativas Con A la autogestión Y mucho mejor Mucho mejor Por supuesto Con participación Y fomento Promoción estatal A la vez Que está La economía estatal Importante En este proceso Donde el Estado Se autoasume Con un rol Planificador Y de actor Económico Directo Yo descartes Concepto De economía plural Que si bien Está en la constitución Es demasiado Conservador Mucho más En una etapa De crisis Claro Les da su lugar A los empresarios Más Plural Para todos Plural Para todos Y donde Actualmente Se ha sentido Muy bien La empresa privada Se ha declarado Plural Y había aplaudido Los agroindustriales Del oriente Etcétera Etcétera La bancan Claro Entonces más bien Enfaticemos En esas dos formas Que dice la constitución La economía estatal El Estado Como actor Económico Por excelencia Y la economía Social comunitaria Autogestionaria Produciendo Y distribuyendo Comunitaria Y cooperativamente Cierto Y como pautas Además de lo que Tiene que ser Una sociedad Del futuro Esencialmente Distinta a la capitalista Esa va a ser La sociedad Socialista Comunista Que no necesariamente Tampoco tiene que Replicar Lo que ha pasado En el siglo XX Todo es economía Estatal ¿No es cierto? Claro Claro ¿Cómo se construyen Estas otras economías Alternativas Sin que se recicle El patriarcado Y la explotación De la mujer? Porque todo lo alternativo Por ejemplo Mismo partiendo Del cultivo alternativo Frente a la hoja de coca Verduras Etcétera Doble trabajo Para la mujer ¿No ve? Lo alternativo Lo creativo Lo distinto Tiene que recaer Sobre nuestros cuerpos ¿Cómo lo hacemos Sin que Recaiga Sobre la explotación De la mujer? Tenemos esta Yo quisiera Antes Antes de pasar A esta parte Creo que nos queda Un bloque más ¿Qué sería Lo alternativo? Para mí Creo que habría Que partir De estas formas Como dice Nuestro hermano Humberto Pero además Habría que empezar A cuestionar El dinero ¿No? El dinero Como moneda De cambio El simbólico De la moneda En términos De que En una economía Complementaria Corporativa Y cooperativa De reciprocidad Y de armonía Podríamos Reeditar Lo que ha sido Las prácticas De trueque Por ejemplo Que yo recuerdo Cuando era la UDP ¿No? Ya realmente Estábamos fregados Realmente Estábamos hechos Pelota ¿No? Y empezamos A practicar Estas economías Reciclando Muchas de las cosas ¿No? Bueno, claro Ahora Tenemos ropa usada Que se vende Antes cambiamos Roba usada Por papa ¿No? Y íbamos En esa lógica Por futil Ya seguimos Cambiando Pero ahí tiene que ver Un cuestionamiento Profundo De cómo No hemos vendido Nuestro ajayo Nuestro corazón Nuestros sueños Nuestras utopías Al capitalismo Claro Entonces Eso me parece Que es Con lo que tenemos Que trabajar Ahora Y ahí vendría ¿No? El blindaje Que podemos hablar No es el blindaje Que hablaba Compañero Catacora Que está Que está viendo Que no había tal blindaje ¿No? Pero el blindaje Ante la crisis Para no Regresar A un fortalecimiento Del sistema capitalista De producción Este Para nosotras Es ese blindaje Político Ideológico De no En nuestro cotidiano Hoy he visto Y se ve En nuestro cotidiano Que se echa A perder comida O sea No puede ser Que se eche A perder comida Estábamos En una lógica En una Bueno no sé si lógica En una ética De que no se puede Echar a perder La comida O sea ¿Por qué vas a echar A perder? ¿No? Entonces creemos Que hay que Reeditar Esos cuestionamientos Sobre la ropa Sobre la cotidianidad ¿No? De nuestra vida Estamos hablando De esto De no tenemos blindaje Pero tenemos físico Hay que tener musculatura Ideológica Como decían Pero podemos enfrentar La crisis Y plantear Una otra economía Alternativa Con eso Nos vamos a ir Al próximo sector No se alejen De la televisión Estamos en despatriarcalización Ya Hablando de economía Para la autonomía Podemos enfrentar La crisis Al mismo tiempo Hay que construir Una otra economía Alternativa ¿Cómo se hace eso Sin reeditar La explotación De la mujer? Son un montón De temas Por donde quieras Empezar A ver Este tema De las economías Alternativas Tiene que ver Sobre ¿Cuál es el contenido? El neoliberalismo Es un conjunto De técnicas Instrumentales Económicos O tiene principios Muy básicos Muy comunes Por ejemplo Dejar pasar Donde el dinero Es el amo y señor ¿No? Esos son La libertad De mercado La libertad Del capital Esos son Los temas Centrales ¿No? Y frente a eso Las organizaciones Sociales Han parado Estructuras sindicales Y hay que reconocer Que han tenido éxito Las estructuras sindicales Están Quieren ponerse siempre A veces no lo consiguen Por sobre estas fuerzas De mercado ¿No? Y ahí viene el tema Luego de De qué se hace Para enfrentarlas Y desde las organizaciones Sociales Ver este tema Del patriarcado Claro La anterior vez Yo Decía A ver ¿Por qué no se contabiliza El trabajo De la mujer En las cuentas nacionales? Te dicen Simplemente Porque no hay No hay contabilidad Fiscal Que las contenga ¿Por qué no sabemos Cuál es el género Así al estilo antiguo Que más se ha beneficiado En este proceso De transformaciones Que vive el país? Nuevamente Porque no hay el interés No hay la voluntad Ese es el tema No hay el enfoque Entonces Obviamente Vamos a carcer De todos los instrumentales Técnicos Indicadores Etcétera Entonces Ese es el rol De las revoluciones Sociales Yo lo veo Cada vez más Preponderante Y también creo Que en este momento De crisis Nos puede acompañar Este su aporte Sí Yo creo que Ahí tenemos que estar En alerta Las organizaciones De mujeres En una franca Alianza Con nuestros hermanos Revolucionarios ¿Ya? ¿Por qué? Porque Una de las cosas Que había planteado Haas También Humberto Es que ¿A qué se va a afectar? ¿A qué sectores Va a afectar? ¿No? ¿A qué inversiones Va a afectar? ¿O a qué gasto Público Va a afectar? Una crisis Salud Educación Y eso son Y sobre quién Va a recaer La salud La educación Es decir ¿Quién va a hacer Ese trabajo? Las mujeres Como lo hace ahora Como lo hace ahora Pero ha disminuido Un poquito Pero en el neoliberalismo Ha sido el colchón Seguro Las mujeres ¿No? Y las ONGs Ahí daban cursos Para, no sé De plantas medicinales Para funcionalizarnos Las ONGs Para funcionalizarnos Al neoliberalismo Entonces Yo creo que Las organizaciones Sociales Hoy Tenemos que Organizarnos Sí Es imprescindible Recorrer Digamos Toda la sabiduría Popular Que tenemos Todas las soluciones Que vamos a tener Que hacerlo En los sectores populares ¿No? De solución De esas ausencias Que probablemente haya ¿No? Pero a la vez Pelearlas Pelearlas Organizadamente O sea Estar preparadas Estar preparadas Organizadas ¿No? Relaborar Digamos Nuestra memoria Larga De conocimientos Estar preparadas Pero hay que Pelearlas Y hay que Pelearlas Frente al Estado No solo Ante el gobierno Hay que Pelear frente Al Estado Que está Manejado Por un sistema Capitalista Por ejemplo ¿Dónde está la plata De las bolivianas Y de los bolivianos? Así En grandes cantidades En la banca ¿O no? Sí Él mismo dice Cuántos miles de millones Ahora está Han amontonado ¿Cómo es? ¿Cómo trabaja la banca? Le hemos dado Los ahorritos Que nos hemos ganado ¿No? Este nuevo circulante Que ha recorrido Los bolsillos Lo que decías ¿Cómo ha llegado ¿No? El hermano Albañil La hermana también Albañil ¿No? Ya las Las hermanas Han tenido más platita Y han ido Han metido Su ahorrito ¿A dónde? A la banca ¿A un banco del estado? No Han metido al banco Privado A la banca privada ¿Qué beneficio Le da la banca al estado? Y la banca ¿A cuánto ha prestado? Recién hace dos Tres años Que se están regulando Los intereses ¿A cuánto ha prestado? La banca O sea Del papel Ha hecho ganar papel ¿Cómo? Explotando el trabajo De la gente Entonces Ahí Hay medidas Que tenemos nosotros Que plantearle A nuestro gobierno Que son medidas Estatales En conjunto De que mínimamente Hay que recuperar El doble aguinaldo No puede ser Dependiente Del crecimiento Del 5% ¿Por qué? Y aquí Ahí nos van a ayudar Nuestros hermanos Economistas Si el crecimiento Ha sido más Del 5% Entonces Ahora ¿Por qué no se puede Compensar Si el parámetro Es del 5%? Si el crecimiento ¿Cuánto ha sido? En algunos sectores 13% En algunos sectores 30% La banca Estaba escuchando Que ha crecido 30% 2012 2012 En la boca Del de ASFI Hoy ¿Ya? Entonces Si ha ganado 30% Entonces De sus sucuchas Que saque ahora Para el pueblo Digo yo Para redistribuir ¿No? Porque nuestra plata No es su plata De ellos Por supuesto Porque vamos a ser Realmente Rigurosos Y consecuentes Con que Es el trabajo El que crea Los valores El que crea La riqueza Entonces En todo caso La ganancia Es el trabajo No remunerado A los trabajadores O bien Trabajadores Y trabajadoras Cuentapropistas Vende Pequeños Comerciantes Pequeñas Que generalmente Son las mujeres En el mercado Vendiendo Etcétera 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 Y que están Subsumidos De alguna forma En términos reales Además Por el sistema Capitalista Entonces Cuando Tú te planteas Que están cayendo Los ingresos En economía Es decir También planteate Que para Mantener La capacidad De vida De los trabajadores Y las trabajadoras Tú tienes que Ir a las ganancias De alguna forma Y evitar Que realmente Las ganancias Se mantengan Y más bien La crisis La empiecen a asumir Las trabajadoras Y los trabajadores Con peores condiciones De salud Peores condiciones De educación Tener que sobrevivir Como sea Y ahí hermano Una de las medidas Al alcance De la mano Esas son digamos Las propuestas Por las que hay que luchar Pero las medidas Al alcance De la mano No puede ser Que de nuevo Las mujeres Seamos en cada casa Que hay hombres También Hay compañeros También ahí Y que se ha hablado De proceso De cambio revolucionario Entonces nuestros hermanos Hombres También deben Deben hacerse cargo Del trabajo doméstico De acuerdo Deben hacerse cargo De la salud Y educación Hoy que puede O sea Que en un futuro Esperemos que no Pero estar preparadas Y preparados Ellos también No pueden ellos Irse a chupar A farrear Todos deprimidos Porque fucha Están sin empleo Ya ha bajado Su salario Todos fregados Caray Ese es el rato Que hay que unir La familia Y hombre y mujer Mujer y hombre Con las guaguas Dando el pecho Y no como fue En el neoliberalismo Que nos voltearon Toda la crisis A las mujeres Y muchas mujeres Fueron abandonadas Además Y se suicidaron Porque además Fueron ellas Que se prestaron De una banca usurera Para paliar La crisis Del propio neoliberalismo Y tenemos muchas hermanas Mártires Víctimas del neoliberalismo Entonces Hermano Compañero Ahora es Si vamos a tener Que enfrentar Es Chacha Warmi Warmi chacha Hombre y mujer Tanto que hemos hablado ¿No ves? Pero además Con todos esos elementos Se puede enfrentar Una crisis Que no recaiga Sobre las mujeres Es una responsabilidad De las organizaciones sociales De mujeres Y de las organizaciones Mixtas Que se llaman Revolucionarias Y que realmente Defienden un proceso De cambio Que va hacia el vivir bien Y que viene del vivir bien Pero el otro elemento Porque tenemos como Cuatro minutos más El otro elemento Como estas economías Alternativas Esta otra cosa Que hay que ir construyendo No reciclen Ninguna forma De explotación Porque la forma De explotación Sobre la que se construye Y se sostiene El capitalismo Es la explotación A las mujeres Son la base La esencia De la economía Alternativa En un mundo capitalista Puede pensarse Desde el no capitalismo Puede pensarse Si estas economías Alternativas Tienen que ser Planteadas de esa manera Es decir No tenemos que reforzar El poderío Del capital Eso es lo alternativo Todo lo demás Es instrumental Estas ideas Son ideas Que hay que irse trabajando Van a ir decantándose A estas yo podría Aumentar Algunos Que decir Por este tema De votar la comida De que las políticas Sociales Pro-mujer sean solo Para beneficios De la mujer Tiene vacaciones Solo la mujer Entonces la esclaviza A ella Pero también deberían Tener los hombres Un día de vacación Horas de tolerancia Etcétera Para que podamos Hacer el trabajo doméstico Que no sea un pretexto Además las perjudica Finalmente laboralmente También las hace disminuir En sus oportunidades Pero también es necesario En esta etapa Creo Ver una administración Más eficiente Ser más productivos No ensanchar Sino producir más Aprovechando Tecnologías modernas Institutos de investigación Como el INEAF Etcétera Que nos permita Incrementar El Instituto Nacional De investigación Para este tema De mejora De la semilla Lo que era el IFRA Antes Tecnología agropecuaria Tecnología agropecuaria No estoy hablando De transgénicos Ojo Solamente estoy hablando De mejoramiento De las semillas Entonces hasta ahí Todos podemos mejorar Ser más eficientes En por ejemplo La construcción de obras Podemos bajar Los costos Si podemos hacer Procedimientos más sencillos Podemos rebajar También va por ese lado Pero en esto De instrumentar También habrá que cambiar Todos estos indicadores Cuadritos Que son los que te marcan La economía Porque si no Una va a seguir respondiendo A una economía De base capitalista Capitalista Cuestionar Cómo se constituye El Producto Interno Bruto Y ahí está la lucha feminista Cuando se reconozca En el Producto Interno El trabajo de la mujer Se va a tener que Cuantificarlo Cuantificar Y por tanto Redistribuir Y además se va a atacar A la constitución Del Producto Interno Bruto ¿No? Porque todos esos indicadores También son productos De categorías Y conceptos Que nos han metido ¿No es cierto? Funcionales Al sistema capitalista De ahí es que No consideran Trabajo Y cuantificable En el PIB El trabajo De la mujer O la actividad De un estudiante Por ejemplo No es Es población Económicamente Inactiva El estudiante Por favor Entonces Bueno Algunos Soman Cagaste Algunos Soman Cagaste De acuerdo Pero no es la mayoría Pero no es la mayoría Y por otra Por otra parte No nos olvidemos Que el capitalismo Son relaciones Sociales Relaciones Sociales De producción La economía No es No es algo fatal No es una ley De bronce No es una No es un destino El sistema económico No es una máquina No es un destino Son relaciones Sociales ¿No? Y así Y así También las relaciones Sociales De patriarcado Hay un económico Y ahí está Digamos Como se subió Y se somete a las mujeres Esa es parte De la discusión Que seguiremos Haciendo en este ciclo De economía Para lograr Construir una economía Que sirva Para nuestra autonomía Desde la despatriarcalización Yo Yo No es una pena No es una pena No es una pena Que sobresale mi pueblo Mi alma está puesta de un sol Contemplas plena la luz